El proceso de bancarización de la sociedad agiliza la forma de pago y se acepta cada vez más por la población, a pesar de que existen aún trabas para su utilización por falta de teléfonos en algunos casos. La bancarización en el comercio va avanzando, va avanzando bastante bien porque se ha incrementado y está implementada en casi todas las unidades del comercio. Las que tienen efectivo para la extracción de cajeros extras y el pago por código QR ya se está usando. En conjunto con el banco hay algunos detallitos, se han cambiado algunos códigos y esas cosas, pero eso está verificándose 100% y ya por lo menos en estas unidades aquí de Puerto Padre se está implementando el pago por QR y los cajeros extras. Todas las unidades que tienen por lo menos el fondo para la extracción de hasta 5.000 pesos por caja extra y cualquier tipo de pago que quiera hacer el cliente de producto por el código QR. La población todavía le hace resistencia, pero sí, ya las personas que por lo menos tienen más conocimiento de lo que es el pago digital y hacen, efectúan pagos y transferencias por el transfermóvil, dominan la aplicación, tienen el teléfono como tal. Ya todas las personas como tal tienen la posibilidad de tener el teléfono para hacer el pago. La utilización de tarjetas magnéticas a través del código QR o en zona es una forma rápida y cómoda de pago, además de los descuentos que ofrece en cada operación. En la mayoría de los establecimientos de comercio en Puerto Padre ya se utilizan. Desde Puerto Padre, Elizabeth Silva Rodríguez, LTV Noticias.